bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy fito rider buenos días amigos pues aquí andamos amaneciendo en día sábado en lo que es el evento de indiana beach prácticamente lo que hicimos fue hacernos unas quesadillas comer algo alivianarnos y pues ahorita nos vamos a ir para el show de hecho viene toda la raza por ahí ya rodando es un evento que vale bastante la pena venir a conocerlo muchos tren campers nosotros pues nos trajimos nuestras casitas de campaña como ayer lo vieron y pues aquí la pasan muy 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 padre porque aquí al lado pues hay un parque acuático y todo el rollo o sea es un área de camping familiar pues esta fue mi casita de campaña del día de ayer viernes para hoy sábado estuvo chido y todo nada más el único detalle es que mi colchón se está desinflando amanecí en el piso literal no sé qué pasó hay una falla técnica sigan viendo y no se pierdan el día de hoy sábado aquí en indiana beach el evento de volkswagen sobres chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De lujo, la neta Para allá al fondo Están todos Creo que al parecer al fondo ya llegaron los de Bocho Club Chicago Lo que me gusta bastante de venir a estos eventos Es que la gente es súper amable La verdad que los americanos siempre, siempre nos han tratado súper bien Siempre ellos tratan de ser muy amables con toda la raza Siempre tratan de enseñarte todo lo que hacen ellos Ellos modifican sus carros a como les gusta Ponen aquí sus platitos como para irse de camping Tienen ahí sus cubiertos, platitos, su cuchara, su tenedor, todo el rollo Traen aquí sus maletas ¿Para qué? Para ir a viajar, a cotorrear Y eso es lo que realmente es bien bonito de este ambiente Cada bocho es personalizado Cada quien tiene su estilo, como por ejemplo, miren de este lado Tenemos este verdecito Que la neta se ve muy muy chido Tiene ahí su tablita de surf Y tiene muy bonita combinación Porque por fuera es totalmente como verde Y por dentro lo tienen todo color blanco Entonces es un buen contraste Ya que el interior combina con las llantas Y eso, la neta, lo hace ver muy chido Este también lo tienen muy muy bien cuidado Tiene hasta la herramienta de Volkswagen Vean nada más los interiores banda Chequense los interiores Esto es un trabajo de muchos años Mucho dinero y mucho esfuerzo Me gusta el contraste del motor en rojo Con el color del exterior Está muy chido Sus ventanitas abatibles Y por dentro lo tienen impecable banda Impecable No es muy común estarlos viendo en las calles Pero bueno, en este tipo de eventos es cuando podemos verlos Y cómo los tienen Y los tienen muy muy bien cuidados banda Siempre me ha llamado la atención estos De cómo es que los arman O sea, al parecer creo que todo esto lo tienen que armar Como con fibra de vidrio Tienen que armar por completo todo el cotorreo del carro Pero en especial este está muy bonito No sé si alcancen a ver Tiene un color verde perla El cual lo hace un carro muy muy padre Estos están muy chidos como para andar en la playa Ah, pues miren aquí tienen las fotos De cómo lo han ido restaurando Cómo lo agarraron Y cómo lo dejaron Al final Qué chido, ¿no? Esta Westfalia me llamó bastante la atención Está muy muy chida Desde aquí empiezan para allá Todos los de Bocho Club Chicago Se animaron a venir al gran evento Que es aquí en Indiana Beach Como siempre chuleando aquí el carro del buen Rafita Tenemos el honor de subirnos aquí Al Carman Guía del Rafita Está muy bonito, ¿eh? La neta Está bien chingón Acá estamos con el amigo Con el amigazo Con el amigazo A ver si no se rompe el queso Andar echando dinero No, güey Pichón y la perdió Ah, gracias, güey Nunca la encontró Gracias, güey Nunca me había subido un Carman Guía, banda Y está bien chido, ¿eh? O sea, sí, deportivo acá Chirpejito Sí, güey Hay un lago Entonces por eso se siente la humedad Me gusta mucho este pedo, güey ¿Es original? No, este es Plutus Ah, pero así lo venden Pero es original No mames ¿Neta? Ay, güey No sabía Yo pensé que era el original, güey No, es Plutus este Órale, está chingón Bandita, pues Ay, güey Es un El único pedo es bajarse de aquí, ¿eh? Es un pinche mal Esto está súper chaparro Ándale, güey Es un pedo para bajar Sí Nos venimos aquí a la sombrita Para estar más tranquilo Y pues, bandita Aprovechando que ya andamos aquí Estrenando nueva gorrita Pues hay que usarla Ocho Club Chicago Hago como siempre ahí Gracias por el regalito Mi Eleazar Y pues, ya saben que Los estimamos mucho Y siempre esto Todo lo hacemos de corazón Para todos ustedes Y toda la raza que me ve En mis videos Muchas gracias por seguirme ¡Suscríbete! 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 El bocho de lego Miren nada más Está bien perrón Los detallitos de los limpiaparabrisas Todos los detallitos que hicieron La verdad que este carrito de lego Está especial Lo que está chido Es que este bocho Está armado como está originalmente este O sea, si se dan cuenta Miren Vean como tiene sus bolsitas Todo Ok Y ahora vean el original Tiene igual sus bolsitas Arriba Todo En color amarillo Igual que el lego que tiene armado ahí La verdad es que Está muy, muy, muy padre Vean este bochito Lo traen hasta el piso Literalmente Arrastrando el paso Y lo que me está llamando la atención Es esta cosa que trae aquí atrás Fíjense Es como un remolque Que se lo adaptaron Si se dan cuenta Lo adaptaron al chasis Trae una sola llanta La neta Ahí para jalar tus cosas Miren nada más banda Ahí para los que les interese Poder hacer algo así La verdad que sería un buen proyecto Y por abajo Miren Le pusieron una llanta Con un amortiguador Está muy bonito Me gusta mucho como se ven Los rines Están padrísimos El modelo se llama Type 3 Es de 1969 Estos carros No es muy común verlos De hecho creo Que He visto como dos En los shows que han dado Este es Squareback Y este es el Fastback Vaya que son Autos muy, muy, muy clásicos Estos dos Aquí mero está el Herbie Es un modelo 1963 Está bonito Lo tienen muy bien cuidado Muy, muy chido Miren la mona esa No sé si se alcanza a ver Está enojada Otro Carmanguilla Como el del Rafita Pero En convertible Este es del 61 Este es del 61 También lo tienen muy chido Vean el motor Lo tienen bien, bien perrón Y este miren Si se dan cuenta El del Rafa Pues trae el estéreo Que es Bluetooth Pero este Al parecer este Si es el original Pero Me engañó El del Rafa me engañó Las felicidades Para el vato Que tiene este bocho Muchas felicidades Está muy chingón Vaya que esto Es una gran inversión Todo muy, muy padre Este bocho Está padre Quiero mostrarles A todos ustedes Aquí en el canal Este carrito Que la neta Lo tienen muy, muy padre Miren nada más Lo traen impecable La neta A pesar de que son Autos clásicos Los tienen bien, bien chidos Sin el techito Así Convertible Pues está muy, muy bonito Pues espero que lo estén disfrutando Al igual que yo Banda Aquí estamos cotorreando Con toda la raza De New Bolx Se animaron a venir Se trajeron su carnita Y todo el rollo Y estamos grabando Toda la carnita Que se van a zambar ahorita Nada más que como que Hay que bajarle a la lumbre Porque creo que se está quemando Ese pedo bro Vamos a hacer una invitación A toda la gente Que vive en Chicago Y tenga una golf O un euro Aquí el team de New Bolx Chicago Les hace una invitación Mándales un mensaje Por Facebook Y pues están abiertos A recibir a cualquier persona Que quiera ser parte De su club Y vean nada más De este lado Estas chuladas De combis La neta Díganme si no Están bien chidas Están bien, bien bonitas Son Esta es una Modelo 60 Está bien padre Esta está también Muy bonita Miren nada más A la estrella Que me acaba de encontrar ¿Qué onda banda? Eh güey ¿A qué hora llegaste? ¿Qué pedo? ¿Neta? De hecho le estaba Preguntando a aquellos gallos Eh, qué onda con el osito Güey, no lo veo Dicen No, quién sabe dónde anda Tarde pero seguro Ah, huevo Eso es todo chingón Cámara Cámara Sobre Aquí en Estados Unidos Hacen mucho esto Hacen este estilo Y se llama shop shop Le recortan como que el techo Me estaba comentando el rover Que es bien difícil Porque tienes que recortarlo Lo tienes que recortar De aquí enfrente Y no es fácil Porque necesitas adaptar El tamaño Y que te cuadre Para que no se vea descuadrado Y por dentro lo tienen Bien bonito El tamaño de mi mano Cubre el El parabrisas Entonces para que se den una idea De lo que hacen Con este tipo de autos ¿Cómo se saluda güey? ¡Ajá! Aquí andamos cotorreando con todo Bochuklub Chicago Bochuklub Chicago para todo el mundo Aquí cotorreándola Chido El buen Max Ganó su premio Por sonido Bochuklub Chicago ¡Uh! Chingón mi Max Felicidades A ver enséñalo güey Para que vea toda la banda A ver Abuelo Chingón Felicidades güey Aunque no hubo muchos Muchos carros Pero estuvo chido el ambiente Siento que había Menos este año Que el último Ok Yo no había venido el año pasado Pero Año pasado Si había más como tienditas Y ahora si todos los coches Estaban como Hasta allá abajo Ok ok Bueno pues Vinieron pocos Pero la pasamos bien La neta ¿No? Sí Entonces pues ya se acabó el evento aquí Y pues A ver que show Vamos a seguir cotorreando Ahora si a relajar allá A relajarnos a la agüita Sobres Espero que les haya gustado el video Aquí andamos con el buen Robert Toda la raza de Chicago Que vino presente A este evento Y pues gracias Gracias por ver los videos Gracias por estar suscribiéndose Gracias por seguir el canal Ya saben que lo hacemos De todo corazón Ey gracias aquí Al buen aliasar Por la gorra que me regaló Saludos banda Chido Mucho club Chicago para el mundo A huevo Así es que ya sabes Que yo soy Fito Riders Nos vemos para la próxima Chao Chao Chau 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 Chau